La actuación del Chalke 04 el último fin de semana ha sido perfecta, 4 a 1 sobre el Wolfburgo, con anotación y elemental actuación de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, alentador momento del peruano, quien suma 6 goles en 21 presentaciones en la Bundesliga. Bueno, estoy muy contento por lo que viene haciendo el equipo, creo que, bueno, despertó el Chalke que la hinchada está acostumbrada a ver. Las chances de acceder a los cuartos de final de la Champions motiva aún más al ariete nacional. Bueno, todo va a depender de nosotros, creo que demostramos en el partido allá en Turquía que, bueno, podemos clasificar y nada, siendo un gran fútbol y jugar como lo estamos haciendo, concentrado en los 90 minutos, creo que tenemos muchas posibilidades de clasificar. La Foquita lleva 5 temporadas y tiene contrato hasta el 2016 con el equipo de los Mineros. De lo vivido, acentúa haber hecho duple en el ataque con Raúl González Blanco. De lo venidero, se entusiasma con la llegada de Pep Guardiola al Bayern de Múnich. Le da un toque especial a la liga, ya que vieron a un entrenador de alto nombre, que ha ganado cosas importantes en el fútbol mundial. Para mí fue un sueño ver las cosas que él hace, no solamente en los partidos, sino en los entrenamientos, es algo increíble, uno aprende de las cosas que ve, de las cosas que él hace y, bueno, se quedan siempre grabadas en la mente. Indiscutible en la lista de Sergio Marcarián para enfrentar a Chile, La Foquita no pierde la ilusión de seguir en la pelea por un cupo mundialista. Todavía quedan muchos partidos, lo único que nos queda es ganar dentro de casa, los partidos que se vienen y, bueno, va a ser muy duro, pero, bueno, ya va a depender solamente de nosotros. Jeffrey encara las asperezas que hubo en la interna de la Bicolor, sobre todo aquella que distanció a dos pesos pesados, previo al partido ante Paraguay. Bueno, no, yo no creo que llegó a tanto, creo que se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, creo que ellos hablan muy bien, nunca ha habido ningún tipo de problema entre ellos y, nada, seguro que ahora llegando a Lima para jugar los partidos de la selección, todo va a estar en su normalidad. Siempre pensando en fortalecer la selección, La Foquita aplaude la llegada de más jugadores peruanos al exigente fútbol alemán. Los jugadores que ya tenemos tiempo acá tratamos de ser lo mejor para abrir las puertas a nuestros compatriotas peruanos que vengan a esta gran liga, a esta gran liga de una competencia máxima, ¿sabes? Entonces, bueno, esperemos que sigan llegando más jugadores peruanos, ¿no? Porque el fútbol peruano necesita que tengan más jugadores fuera, en el extranjero, para que le haga bien también a la selección, ¿no? Con 28 años y 9 temporadas de vigencia en Europa, Jefferson nos confiesa sus más preciados sueños. Bueno, mi sueño es llegar al Mundial con mi selección, es el mayor sueño que tengo, y salir campeón de la Liga, ¿no?